¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias nuevamente por estar aquí conmigo. Yo soy Lumari y me presento para esas personas que todavía no me conocen. En el día de hoy te voy a traer otra idea para decorar la cocina para este verano. La voy a estar haciendo natural y orgánica. Me encanta este estilo. Me gusta ver estos colores decorados en mi hogar y quise compartirte esta idea. Espero que te guste, que te sea de inspiración o motivación. Si te gusta este estilo, para que tú decores tu hogar. Quédate hasta el final para que puedas ver todo lo que te voy a compartir. Te voy a mostrar a continuación cada cosita que voy a estar acomodando. Y quería decirte que estas cositas que voy a estar decorando, todas son de Hobby Lobby, excepto una lámpara y un jaboncito, un envase de jabón para la cocina que es de Target. La lámpara y un jabón son de Target. Todo lo demás es de Hobby Lobby. Así que te empiezo a mostrar estos canisters que mira que lindo están. Tiene su cuchara al lado. Los dos son iguales y tengo estos cuadritos bien sencillos y súper en especial. Como pueden ver ahí, en Hobby Lobby tenía un 50% todo o hasta 75% cada cosita que estuve yo adquiriendo. Por ejemplo, esta taza es de la temporada de primavera y estaba en especial. También tengo aquí esta jabonera, que esta es de Target, creo que me salió en 8 dólares. Y esta lámpara también, que es de Target y me salió en 12 dólares. Me encanta el estilo y el color que tiene la lámpara. Tengo esta canastita. Mira qué linda está. Este es de Hobby Lobby y me pareció súper linda. Aquí también te muestro estas ramitas de olivo, que también son de Hobby Lobby. Y tengo esta ramita que ya la tenía en casa conmigo. También te muestro esta toallita. Solamente me voy a estar utilizando una. Y este hermoso cuadro que ven aquí. Mira qué lindo. También te voy a mostrar este plato. Es de Hobby Lobby también y estaba en un 50% de descuento. También tengo aquí este envase. Tengo también este otro envase que lo usé en la decoración anterior. Y una que otra plantita pequeñita, detalles pequeñitos. Tengo esta como una tablita. Es de Target. Es como un banquito, pero al final no lo estuve usando. Tengo esta cajita que lo utilicé como si fuera una panera. Y le puse este nombre aquí de Bread, que es pan. Y lo tuve imprimiendo con esta maquinita que me tuvieron enviando la compañía hace tiempito ya. Y se me hizo bien útil. Tengo aquí una coronita. Tengo la cuchara de madera, una tetera. Y un piloncito aquí también. Y aquí, con estas cositas simples que ven aquí, vamos a estar decorando lo que es la cocina a continuación. Amores, antes de comenzar con la decoración de la cocina, voy a coger unos minutitos para mostrarte estas preciosidades que me estuvo enviando la compañía Comey, que es una compañía a través de Amazon. Como pueden ver, mira que hermosa viene. De verdad que me encantó como vino todos los detalles. Bien empacado, súper protegido. Y mira, son súper pesaditos. Estos son unos regalos personalizados en cristales. Tienen una fotografía 3D, como pueden ver ahí. Yo estuve mandándole tres fotografías de mi familia. En este caso estamos todos los cinco. Y viene con esta base que da vuelta. Usted la puede conectar aquí, en una cajita como del celular. Y la conecta y ella empieza a dar vuelta. Esto es muy lindo. Es un regalo que lo puede hacer perfecto para un cumpleaños, bodas, aniversario, compromiso. Puede ser para tu mamá, tu papá, tu esposo, hija, hijo, amigo, etc. Es súper precioso, súper valioso. Como pueden ver, enciende las luces. Y tú puedes ver tu fotografía al dar vueltas en tu cuarto. Se imaginan con esa fotografía tan lindo. O en la sala. Donde ustedes decidan, se la pueden llevar si van de viaje. De verdad que me encantó. El material es de alta calidad. Todos los regalos personalizados han hecho de cristal K9. Este material es puro, brillante y lo suficiente duradero. Como para durar toda una vida. Si ustedes lo cuidan muy bien, le va a durar toda la vida. Aquí tengo el segundo. Es más pequeño. Y tiene una fotografía de mi esposo y mía. Mira que linda está. Ella enciende también. Perfecta para un regalo. Y su envase de la parte de abajo es de madera. Me encantó porque a mí me encanta todo lo de madera. Se ve súper lindo. Se ve súper cálido. Se ve romántico. Mira que hermoso. Está perfecto para un regalo. Tú lo puedes poner en tu habitación. Y cualquier lugar que tú quieras. Y se te va a ver súper lindo. Ellos tienen diferentes bases. Ustedes pueden mandar la foto que usted escoja. El mensaje que usted escoja. Y le va a quedar súper lindo. De verdad que no se van a arrepentir. Porque yo quedé impresionada. Como yo recibí esto. Cada uno de los detalles. Este es el último. Y me encantó. Tiene un sentimiento. ¿Verdad? Siento un sentimiento bien lindo. En mis hijas. Aquí en este corazón. Como pueden ver. Son mis bendiciones. Y ustedes pueden mandar a hacer uno así. Y de verdad que le va a encantar. Mira que lindo está. Se me hizo súper lindo. Súper especial. Yo te voy a dejar un link. En la cajita de descripción. Para que vayas directamente. Y te ahorres un 20% de descuento. No te vas a arrepentir de esto que tú obtengas para ti. Porque están súper lindos. Así que no te olvides de pasar por la cajita de descripción. Para tu 20% de descuento. En el link que te va a llevar directamente. Voy a comenzar con la decoración. En esta esquina voy a colocar este libro. Y voy a colocar esta tablita de madera. Encima de ella voy a colocar lo que es mi lámpara. Con este cuadrito pequeñito. Y se me hizo súper sencillo. Pero encuentro que se ve muy bien. Me encantó así. Bien libre de tantas cositas. Se me hizo bien lindo. Al ladito aquí de la freidora. Voy a poner mi envase. Con estas ramitas de olivo. Encuentro que se ve lindo. La combinación. El contraste que hace con el jarrón. Parecen una rama natural. Y eso en realidad es lo que busco. Que se vea natural, orgánico. Esta decoración. Aquí voy a poner el envase del jabón. Y voy a poner el cepillito. Al ladito del envase del jabón. Voy a colocar la cajita de los panes. Y en el medio de la cajita. Voy a poner el envase con las cucharitas. Y al ladito de la cafetera. Voy a poner aquí mi estante. O repisa. Para colocar lo que es los envases del café. Y el azúcar. Me encantan estos canitels. Lo que es la combinación de la madera con el blanco. Me encanta. Voy a poner aquí esta plantita. Y a la parte de abajo. Voy a colocar tres tazas. Voy a colocar esta en el medio. Y las que están en cada esquina. Van a ser blancas. Con el borde dorado. Para no llenarla. O sobrecargarla de mucho diseño. Ni muchas cositas así. A la parte de arriba. Voy a estar colocando esta pequeñita. Coronita. Bien simple. Que me gusta siempre colocarla aquí. Y se ve súper bonita. A la parte de abajo. Voy a colocar este cuadro. Que me encantó mucho. Tiene ahí como una jarrita. Con un rodillo. Una cucharita. Y cositas así. Se ve lindo. Voy a poner este envase. Para colocar lo que es. Mis cucharas de madera. Vieron como va quedando todo. Así como tan natural. Tan orgánico. Me encanta. Espero que a ustedes les guste. Y tomen ideita. A la hora de ustedes decorar. Su cocina. Al ladito aquí. Voy a colocar lo que es. Los envases del aceite. Y del vinagre. Que siempre lo acomodo. En esta esquina. Encima de la estufa. La tetera blanca. Y en esta otra esquinita. Voy a colocar lo que es. Una tabla de madera. Y al ladito. Voy a poner esta. Tablita. Y eso sería todo. En este lado. Siempre me gusta colocarla aquí. Como una tablita. Con un mensajito. O algo así. Bien simple. Así va quedando. Cada cosita que he puesto. Y voy a pasar aquí. En el horno. Y voy a poner solamente. Esta. Pañito. Me gustó mucho. El color. Creo que combina muy bien. Con todo lo que estoy. Colocando. Aquí en la cocina. Aquí en la isla. No quise. Nada de bandeja. Ni nada de eso. Puse esta canastita. Así sola. Para llenarla. Con esta florecita. Parece como que la. Saqué de un jardín. Y la coloqué aquí arriba. Se ve bien natural. Bien fresco. Bien lindo. Eso es lo que yo ando buscando. Aquí voy a colocar. Esta abejita. En color blanco. Eso sería todo. Aquí en la isla. Siento que se ve muy bien. Nada de cargado. Así. Simple. Sencillo. En la repisa. Voy a colocar. Este plato en el medio. Uno platillo. Y encima. Un pilón. Aquí al lado. Voy a poner. Este cuadrito. Con este pajarito. Arriba. Esta tablita. Y este cuadro. Aquí en el medio. Y así sencillo. Rapidito. Terminé lo que es. La repisa. Y terminé. Lo que es. La decoración. De mi cocina. Espero que te haya gustado. Esta decoración. Que te haya podido. Inspirar. O motivar. A decorar. Con este estilo. Con estos colores. Si te agrada. Si te gustó este video. Compártelo. Para que otras personas. Lo puedan ver. Y déjame mi like. Que eso me ayuda a mí. Muchísimo. Te invito a que me sigas. En mis redes sociales. En Instagram. Y en Facebook. Donde yo coloco. Cada cosas. A diario. Dios te bendiga. Hoy. Mañana. Y siempre. Y si Dios quiere. Nos veremos muy pronto. Cuídese mucho. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.